Aquí en Rottenburg era la jornada de espera de Chicharito, pero se tendrá que postergar hasta mañana jueves porque Chicharito Hernández en realidad el día de hoy lo va a pasar en Francia y lo va a pasar en Francia porque era el lugar más cercano para resolver un problema de visa de trabajo. En realidad se esperaba que ya ayer estuviese resuelto ese problema, se dieron cuenta de que no iba a ser tan simple, probablemente las fechas de vacaciones aquí influyen, tuvo que ir al lugar más cercano en donde se pudiera resolver este problema y esto era en Francia, fue ayer, llegó por la tarde, pero ya era demasiado tarde como para resolverlo en ese momento por lo que seguramente estaba utilizando el día de hoy miércoles que se lo esperaba aquí en Rottenburg, en este hotel, en el Laujas Baseldof. Aquí estaban esperándolo, está alojado en este momento, están descansando después del entrenamiento matutino sus nuevos compañeros del West Ham Unite. La realidad es que va a llegar mañana y es muy probable que será presentado en rueda de prensa por la mañana de este viernes o si no antes del partido amistoso que ante el Verde Bremen va a jugar el West Ham el viernes. Oye Daniel, eso quiere decir que Javier Hernández no es comunitario, o sea, los cuatro años que estuvo en Inglaterra con el Manchester no le dieron para adquirir la nacionalidad, ¿no? Las leyes de ciudadanía son distintas en todos los lugares de Europa. En aquel momento, cuando él jugó allí, Inglaterra tenía un régimen especial y hoy incluso está saliéndose de Europa, de la comunidad europea. Por lo tanto, las leyes esas son cambiantes, la burocracia en ese aspecto es cambiante y seguramente se han encontrado con algún tipo de sorpresa. Pero yo creo que no tiene él la doble ciudadanía, tiene solo la ciudadanía mexicana y esto lo hace trabajar como extranjero, pero con un permiso de trabajo que no podía conseguir estando en Inglaterra. Tenía que salir del país. El lugar más práctico para esto era ir a Francia y por eso está esta jornada de miércoles, que se lo esperaba aquí en el entrenamiento del West Ham resolviendo este problema. No es una cosa de importancia, aparentemente nos lo confirmaron incluso el segundo asistente del entrenador Village nos contó que están muy tranquilos, que lo están esperando para mañana, pero eso pone en duda que vaya a jugar ya el viernes, al menos en el primer partido. Tal vez jugará en el partido del sábado. Eso es lo que se está manejando aquí.